Hola amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2017, son las 5 y 21 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Llegamos a mitad de semana, semana laboral, esperando que los proyectos vayan como Dios quiere. Recuerden que nada se cumple sin su santa voluntad. Debemos poner todos nuestros proyectos en sus manos y Él nos ayuda a cumplirlos y a desarrollarlos. Bien, el mensaje del día de hoy lo he titulado Descarado. Sí, y tiene que ver con estas personas que una y otra vez fallan, una y otra vez fallan. Por ejemplo, viendo noticias, entonces veo algunos jóvenes que se cuelan en el Transmilenio, ¿sí? O sea, se meten al sistema Transmilenio aquí en Bogotá, al sistema de buses de Transmilenio sin pagar y los toma la policía y los retiene un rato y al rato vuelve y los suelta. Pero ellos no aprenden. Entonces, al día siguiente vuelven y se meten, ¿sí? Y los toma la policía y la policía dice, otra vez usted, mucho descarado. Y vuelve y los suelta. Y la gente ya los identifica. Dice, mire, mire el descarado. Dice, mire, mire cómo se va a colar. Mire, mire, ¿sí vio? Se coló. Uy, sí, es mucho descarado. ¿Verdad? O aquel que roba, ¿sí? Aquel que roba. Y entonces roba, lo denuncian ante la policía, la policía lo atrapa, lo lleva a algún lugar y al ratico vuelve y lo suelta. Y como no pasó nada, entonces vuelve y lo hace otra vez. Y la gente ya lo identifica. El mismo policía le dice, usted, si es muy descarado, ¿otra vez robando? Pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en la vida espiritual. Sí, pasa en los hogares. Sí, sí. Por ejemplo, en los hogares pasa que el papá falla, el papá comete errores. Va y le pide perdón a Dios y al día siguiente vuelve y falla. Ese famoso dicho que el que peca y reza empata. Es mucho descarado. Sí, lamentablemente en la vida espiritual hay mucho descarado. ¿Y por qué hay mucho descarado? Porque hace falta temor a la justicia. Hace falta temor de Dios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si las personas espiritualmente le tuvieran temor a Dios, a la justicia de Dios, a sus leyes, a sus mandatos, todo, absolutamente todo en la vida sería completamente diferente. Pero hace falta temor de Dios. Sí, van a la iglesia, salen y al ratico se están fumando un cigarrillo. Salen de la iglesia y al ratico ya están por ahí utilizando malas palabras. Las familias salen de la iglesia, llegan a la casa y al ratico ya se están tratando mal. No hay temor de Dios. No hay un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento lleva a un cambio. Cambio en mi actitud. Un verdadero arrepentimiento me lleva a no volver a caer, a no volver a pecar. O un verdadero arrepentimiento me lleva a no ser descarado. Es muy fácil identificar a los descarados en las iglesias. Es muy fácil identificar a los descarados en las familias. Qué mensaje, ¿verdad? Que tengan un feliz día. Piensa que no te pueden identificar como un descarado. Arrepiéntete de verdad y cambia de verdad con el temor de Cristo, a sus mandatos y a sus leyes. Dios los continúe bendiciendo. Tengan un día súper poderoso. Saludo por este lado a mi amado Pastor Harold. Se me perdió mi Pastor. ¿Qué ha pasado? Wilson Silva, el hombre de los vientos. Nelson, Nelson de Ira. Nelson, ¿cómo ha estado mi hermano? Un fuerte abrazo. Rochi Díaz del Castillo. Wilson Silva dice amén. Mi hermano Pedro, Apocalipsis 3.16. En veces somos tibios y se nos olvida que Dios quiere que seamos objetivos. Objetivos o fríos o calientes. Pero tibios no nos quiere. Eso es verdad. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao. Chao, chao.